Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi sigue ofreciendo en exclusiva su línea de fragancias importadas femeninas en el marco del mes de la mujer que coincide con el aniversario número 23 de la farmacia. En 1921 la francesa Gabrielle Chanel, conocida mundialmente como Coco Chanel, incursiona en el mundo de la perfumería y se convierte en la primera diseñadora de modas de alta costura en lanzar al mercado un perfume encerrando en un aroma la esencia de su alma. Coco expresa la intensidad del carácter de la diseñadora y su gusto por lo barroco. Es una composición oriental de notas florales y especiadas, un eau de toilette que gana en ligereza sin perder su riqueza. Allure es un oriental floral que endulzará su vida, dándole ese toque elegante y enigmático que solo Chanel puede ofrecer. Desde 1999 se ha convertido en el día a día de mujeres que buscan un aroma sensual, femenino y acogedor. Ningún otro perfume puede llevarse tantos aplausos como el mítico Chanel número 5. No en vano ha sido el preferido de mujeres increíbles como Marilyn Monroe. Denominado el perfume de todos los tiempos, es al que tendría que darle al menos una oportunidad en la vida. Coco Mademoiselle, sexy y elegante, pero al mismo tiempo fresco y equilibrado. Así es esta fragancia que desde el año 2001 no ha dejado de envolver a mujeres contemporáneas que buscan dejar una huella indeleble. Gabriel es la última creación femenina de Chanel. Es una composición luminosa inspirada en Gabriel antes de ser la diseñadora Coco Chanel. Rebelde, apasionada y libre, ella decidió quién quería ser, una mujer radiante. Esperamos hayan disfrutado esta presentación.